Una vez que hago esto, puedo pasar con el pasatrapos un pequeño trapo o papel dentro del cañón a los efectos de secarlo y dejarlo de esta forma seco. Por lo general, cuando las armas son de guarda, yo recomiendo que se utilice un aceite en lugar de pasar el pasatrapos para mantenerlo seco y si el arma va a estar guardada, ¿no es cierto?, tapamos, obturamos una punta de la salida del cañón y pasamos el aceite de esta forma para mantener una capa de aceite dentro del arma. Hablo de las armas que van a estar guardadas un tiempo y que no van a ser utilizadas. Hay que recordar, se puede taponar el cañón desde la punta del cañón o la salida hasta ahí la recámara con dos trapitos embebidos en aceite también o vaselina y se conserva el cañón de esa forma, sobre todo en los lugares donde hay mucha humedad. Siempre hay que dejar un trapito salido para que cuando veamos el arma recordemos que ese cañón tiene ahí un residuo de aceite que hay que retirar. Es decir, cuando yo vaya a usar el arma de fuego, paso un trapo y paso con la vaqueta retirando todo el aceite que ha quedado ahí, que yo lo utilicé para que se conserve. Con respecto a la corredera de las pistolas, se debe utilizar una gotita ínfima de aceite en las guías, nada más, solamente una gotita en las guías, ínfimo, a los efectos de facilitar el movimiento del arma, el movimiento de la corredera, el funcionamiento mecánico, solamente en las guías. No se debe utilizar aceite en el resto de la pistola. Muchas veces pensamos que aceitar una pistola sirve para que la pistola funcione mucho mejor, es más veloz y no es verdad. No llega a producirse un movimiento tan veloz como el de un roulemán, por ejemplo, o una fricción que sea tan importante en el arma de fuego que requiera aceite, ni para refrigerar, ni tampoco para alivianar. Simplemente es a los efectos de la lubricación, a los efectos de mantenimiento, sobre todo. Vamos a ver ahora, por ejemplo, cuál es cuando armamos la pistola, cómo hacemos que el aceite que pusimos en la guía corra, de tal manera, de tal manera que se expanda la guía. Una vez que yo he armado mi arma, si yo quiero proteger el pavón, por ejemplo, que es un óxido controlado, bueno, la pistola esta Glock tiene un tratamiento especial que se llama Tenifer, que no necesita mantenimiento, pero cuando las armas son pavonadas, lo que puedo hacer es poner un poquito de aceite en un trapito y pasar este aceite por el pavón, de esta forma. Esto lo puedo hacer con las escopetas también y lo puedo hacer con los revólveres, con cualquier arma, con cualquier arma que requiera un mantenimiento de su pavonado. No así, por ejemplo, con las armas de acero inoxidable que tenemos en este caso, donde no necesitan ningún tipo de lubricación. De hecho, los revólveres no necesitan lubricación. Nosotros ponemos a veces un residuo de aceite en este sector, o un residuo de aceite para que gire el tambor, y en realidad no es necesario. Yo aconsejo, con respecto a los revólveres, para que a los efectos de que no acumulen y sea fácil la limpieza de los residuos, mantenerlos secos. Todo mantenimiento interno que se deba hacer de este tipo de armas, lo debe hacer un armero calificado, porque si lo abrimos, por ejemplo, o retiramos algún tornillo, después es posible que no podamos armarlo para que funcione correctamente. Entonces, las armas de acero inoxidable no requieren mantenimiento, digamos, más que la limpieza de los alveolos y del cañón, ¿no? Con respecto a las pistolas, entonces, una vez que yo he pasado el aceite en el pavón, yo puedo ya guardarlas. Si estoy para la guarda permanente, hasta la próxima práctica de polígono o cacería, yo la guardo con el cargador vacío en su caja de transporte. Si el arma es utilizada para la defensa y autoprotección de la casa, entonces, obviamos lo del cañón con aceite y dejamos el cañón seco y colocamos el cargador en condiciones de uso cargado, puesto así, también en su caja de transporte o en el lugar que yo he seleccionado en mi domicilio para la guarda seguro del arma, teniendo en cuenta siempre de que si hay niños en la casa o hay personas no estén al alcance de un arma que se encuentra cargada. Bien, esto es todo lo que se refiere al mantenimiento de armas de fuego y hablamos un poco también de la seguridad y de la importancia de esto. Vale decir también, con respecto al mantenimiento de la munición, que la munición debe ser guardada en un lugar seco. Se puede utilizar las cajas de tergopol, por ejemplo, donde podemos tener adentro la munición, sobre todo en las zonas húmedas, sobre todo, por ejemplo, hay provincias de nuestro país donde tenemos mucho porcentaje de humedad y hay provincias como Santiago del Estero donde el clima es seco y la munición se puede mantener en cualquier lugar y no oxida nunca ni falla. Pero en los lugares húmedos hay que mantenerlos en cajas totalmente cerradas y herméticas. Y las armas de fuego se guardan preferentemente alejadas de todo lo que sean telas. Las telas condensan humedad, los placares condensan humedad y las armas guardadas, por ejemplo, los placares, tienden a oxidarse. Entonces tienen que estar en cajas de transporte, que vienen especialmente hechas para eso, que mantienen bastante tiempo. Fíjense, cuando usted compra un arma de fuego, posiblemente haya estado muchos meses de viaje hasta que llegó al país y demás. Entonces por ahí pueden estar un año o dos y se mantienen impecables. Entonces las cajas de transporte son las adecuadas para que sean guardadas. Quiero aprovechar esta oportunidad para invitar a los profesionales de la seguridad, profesionales de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, a personas que se dedican a la seguridad, por ejemplo, hacen la tarea de custodios, a personas que manejan armas de fuego por su trabajo, al segundo entrenamiento internacional de alta seguridad, a dictarse los días 21, 22 y 23 de septiembre en la provincia de San Miguel de Tucumán. Lo vamos a hacer en el tiro federal de Tucumán, a la parte de tiro. Y esto es con una modalidad de internado de tres días, donde vamos a ver distintas materias de la seguridad y vamos a recibir un entrenamiento físico y práctico con respecto al uso de las armas de fuego profesional. Nos va a acompañar el presidente de la Organización Mundial SWAT. Va a haber instructores muy buenos del RENAR acá en nuestro país. Vamos a ver la parte de medicina táctica y otras cosas muy interesantes a nivel alto de profesionales. A la vez les quiero recordar que Servicios para Seguridad SRL dicta cursos periódicos con respecto a la capacitación de armas de fuego. Armas largas y armas cortas lo hacemos a los efectos de que las personas que utilicen armas de fuego entrenen y practiquen con ellas. El requisito más importante es no tener ningún tipo de antecedentes penales y tener las habilitaciones que corresponden por ley para la utilización de las armas de fuego. Aquellas personas que son primerizas con las armas de fuego, que no han tenido y que quieren tomar capacitación para poder comprarse una, lo pueden hacer también perfectamente, siempre y cuando, vuelvo a repetir, es muy importante el tema con respecto a los antecedentes penales o antecedentes policiales. Este entrenamiento es único en el país, se lo hace por segunda vez y tenemos el honor de que sea en el NOA, en la provincia de Tucumán. Ahí van a ver los números de teléfono los cuales se pueden comunicar. Los va a atender Valeria Fernández, que es la persona que está coordinando todo este tipo de capacitación. Los voy a atender yo personalmente. Traten de regalarse la experiencia, traten de no perderse la experiencia esta porque es un curso único, que además de ser instructivo y de alta performance, tiene las certificaciones internacionales avaladas por instructores acá habilitados por el RENAR y instructores internacionales de altísimo nivel. ¡Suscríbete al canal!